¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos aquí en nuestro curso de química. Ya, acá estamos, jóvenes, en nuestro curso de química. Y estamos, jóvenes, con el tema número... con el tema número 7, ¿ok? 7 átomos, chicos, viejones. Veamos aquí qué es lo que sucede. Mira. Dice, a ver, bueno, al realizar el análisis de una porción de materia... Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, una sustancia. ¿Qué será? Bueno, entonces nosotros queremos, de este cuerpo, ¿no? De este cuerpo, nosotros queremos encontrar una parte más pequeña, ¿no? De ella, pues, ¿no? Y que sea la misma... O sea, una parte muy pequeña, pero que contenga las mismas propiedades de todo este cuerpo. Entonces, jóvenes, vamos a ver qué es lo que sucede. Mira, al realizar el análisis de una porción de materia, nos encontramos cada vez con partes más pequeñas. Claro, pues, ¿no? Las estamos dividiendo, ¿no? Que fue el tema división de materia de la plaza anterior, ¿no? Las cuales nos proporcionan una serie de datos, ¿no? Que permiten conocer mejor a la materia, ¿no? La física clásica no puede explicar las fuerzas que se presentan en la parte más interna de la materia. Por ejemplo, la gravedad no actúa en la parte interna de la materia, ¿no? Aún todavía no se puede explicar, ¿no? Chicos, entonces, miren, cuando nosotros vamos a dividir y vamos a dividir y vamos a dividir y dividir, oye, joven, ¿no? Esta materia, entonces, joven, ¿no? Vamos a encontrar una parte muy pequeña, ¿no? Y a esa parte muy pequeña nosotros le vamos a llamar átomo, que etimológicamente significa A, proviene de sin, y tomo, chicos, proviene de división. ¿Ya? O sea que proviene de sin división. Entonces, miren, por aquí nosotros tenemos, mira, átomo, aquí está, señores, mira, átomo, es una porción mínima de materia que conserva las propiedades de un elemento químico, ¿ok? Y presenta dos partes, claro, mira, ¿qué dice que es el átomo? Es la porción mínima de materia, ¿no? Porción mínima de materia, ¿no? Que conserva las propiedades de un elemento químico, ¿ok? Y no te olvides, presenta cuántas partes, dos partes, el núcleo atómico y la nube electrónica, ¿ok? Bueno, según el señor Rutherford, ¿no? Clasifican, pues, al átomo, o es parecido a un mini sistema planetario, ¿no? Donde, mira, chicos, aquí está, parece el Sol, ¿no? Y aquí tenemos algunas órbitas que, bueno, no son ni elípticas, ni, este, ni circulares, ¿no, chicos? ¿No? Donde van a estar aquí algunos elementos que van a ser los electrones, ¿no, jóvenes? Entonces, tiene dos zonas, parece un mini sistema planetario. Entonces, vamos a ponerle aquí, mira, parece un mini sistema planetario, ¿ok? Mini sistema planetario, donde tiene dos zonas principales. Esto, en la parte central, se le llama núcleo, y la parte externa se le llama nube electrónica, ¿ok? Se le conoce como nube electrónica, chicos. Entonces, este es el núcleo, ¿listo? Y esto fue planteado por el señor Ernest Rutherford. ¿Ok? Ahí está Ernest Rutherford. Entonces, vamos a ver qué pasa, jóvenes, aquí en la, en el núcleo atómico. Ok, vamos a ver qué pasa, chicos, en el núcleo atómico. ¿No? En la parte central del átomo, claro, bueno, en la parte central, donde se encuentra casi toda su masa, claro. Y entonces, mira, acá, chicos, en el núcleo se concentra casi la totalidad de la masa. Es como la masa del Sol, ¿no? El Sol pesa casi como todos los planetas, pues casi, ¿no? Empezó todo el, claro, algo así, ¿no ves? Se concentra toda la masa en el núcleo, ¿no? Contiene dos partículas subatómicas fundamentales, que ¿quién es? Es el protón de carga positiva y el neutrón de carga neta cero, ¿no? Mira, parece que acá están los neutrones, miren, chicos. ¿No? Acá es de carga positiva. Y esto de aquí son los neutrones. ¿Ves? Entonces, de acá son los neutrones, chicos, ¿ya? Esto de acá, esto de acá que estoy marcando con un aspa, ¿ya? Son los neutrones. ¿Te das cuenta? Son los neutrones, chicos, ¿ya? Entonces, tenemos aquí en esta, ahí, los protones y los neutrones, ¿no? Los protones, ¿qué carga tienen, chicos? No te olvides, ¿ah? No te olvides, por favor, de esto. Protón, carga positiva, ¿está bien, jóvenes? Y el neutrón no tiene carga, ¿no? Carga neta cero, ¿ok? Carga neta cero, está ahí, no tiene carga. Y en la nube electrónica, bueno, nosotros podemos observar, chicos, acá en la nube electrónica, mira, ahí está la nube electrónica, mira, acá está afuera, ¿no? Todo lo que está acá afuera, bueno. Chicos, todo lo que está afuera, la nube electrónica. ¿Qué pasa ahí? Llamada también zona extranuclear, ¿está bien? Es la parte que rodea el núcleo, claro, ¿no? Es la parte que rodea, es como la envoltura, también se le conoce como envoltura nuclear, ¿ya? Casi no tiene masa, ¿no? ¿Por qué? Porque es casi un gran vacío, ¿ya? Entonces, vamos a poner por aquí, ¿no? Casi no tiene masa porque casi es un gran vacío, ¿ya? Casi, mejor vamos a poner, ¿eh? Casi, casi un gran vacío, ¿no? No es un vacío prácticamente, casi es un gran vacío, muchachos, ¿ya? Y además determina el tamaño del átomo, claro, ¿no? Bueno, entre el núcleo, ¿no? Y la zona extranuclear, que es toda esta, jóvenes, esta zona extranuclear es mucho, bueno, mucho, mucho más grande, ¿ah? Que el núcleo, el núcleo electrónico es muy pequeñito, ¿ah? Sin embargo, la nube electrónica es grande, o sea, estamos hablando de tamaño, ¿no? Estamos hablando de tamaño, ¿ves? Entonces, ¿qué tan pequeño es el átomo? Dice acá, ¿no? Ahí que hay un ñañito, ¿no? Que está preguntando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cosa hay en la zona extranuclear, no? O, perdón, en la nube electrónica, ¿no? Claro, entonces, ahí, ¿sabes a quién tenemos? Mira, contiene una partícula de azotónica elemental de carga negativa llamada, ¿qué cosa? El electrón. Entonces, chicos, el electrón tiene una carga nega negativa. No te olvides de eso, ¿ok? No te olvides de eso. Listo, chicos, eso viene a ser. ¿Ok? Eso viene a ser. Bueno, entonces... A ver, vamos a ver quién está ingresando. ¿Quién está ingresando? Entonces, muchachos, y bueno, entonces, vamos a ver acá los protones y los neutrones. Claro, los protones y los neutrones, chicos, los que están en el núcleo, ¿no? Los protones y los neutrones están formados todavía por porciones más pequeñas llamadas quarks. Solamente, ¿quiénes, ah? Los protones y los neutrones. Sí, ¿no, jóvenes? Sí, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, mira, tenemos un protón aquí, ¿no? Acá tenemos, jóvenes, un protón, ¿ya? Y, jóvenes, jóvenes, aquí dentro, ¿no, jóvenes? Hay unos quarks. ¿Quiénes? Hay unos quarks. ¿Está bien? Tenemos, por ejemplo, acá, mira, un quark, este de acá se le llama quark up, ¿no? Y acá se le llama quark down, ¿no? Bueno, entonces, estos de acá, estos son quarks, ¿no? Que están dentro del protón. Y esto, como te vuelvo a repetir, es el quark. Y el quark, chicos, fue descubierto, pues, en el año 94, en el año 1994, ¿no? Por unos físicos químicos estadounidenses, ¿ok? Y al quark se le considera como la unidad elemental de la materia, ¿ya? Algo que debemos sabernos, por teoría, unidad elemental de la materia, ¿ok? Así se le considera. Y entonces, mira, justamente, ¿qué dice acá? Mira, acá hay un marcianito, dice, mira, acá hay un marcianito. En el interior de un protón o neutrón hay quarks, ¿no? ¿Ves? Acá tenemos el neutrón, el protón, pero el electrón, ojo, el electrón, chicos, el electrón no tiene quarks, ¿ok? El electrón no tiene quarks en el interior, ¿ya? Solamente el neutrón y el protón. En este caso, si estamos hablando de los tres, ¿no? El neutrón es de mayor tamaño que el protón, pero de masa similar. Claro, mira, el neutrón, mira, acá te hace una comparación de tamaño, ¿no? Claro, el neutrón, chicos, es de mayor tamaño, ¿no? Y también es el de mayor masa, ¿no? El protón es un poco más pequeño, pero el electrón sí, ¿no? Es mucho, pero mucho, mucho, mucho más pequeñito todavía. Y, por supuesto, de menor masa, muchachos, ¿eh, chicos? Entonces, acá justamente, mira, te hablan un poquito acerca del, ¿de quién? Del protón, del neutrón y del electrón, ¿ok? Te hablan, ¿no? Aquí están sus descubridores, ¿no? Respectivamente, del protón es Rutherford, del neutrón es Chadwick y del electrón es Thompson, ¿ok? Y aquí tenemos sus cargas eléctricas relativas. Bueno, solamente para decir si es positivo o negativo. No te voy a dar el concepto exacto, ¿ya? De carga eléctrica, o sea, ¿cómo se obtiene en realidad, no? Ya, mira, el protón, mira, este más uno, ¿qué significa? Que es positivo. El neutrón tiene una carga cero, significa que no tiene carga. Y el electrón tiene una carga menos uno, significa que tiene carga negativa. Mejor le he colocado, mira, el protón es positivo. El electrón es negativo. Profe, y el neutrón no tiene carga. Ok, chicos, no tiene carga. ¿Está bien, jóvenes? Eso es muy elemental. Entonces, miren, chicos, nosotros tenemos todos los elementos químicos, pues, que están en la tabla periódica, ¿no? Todos los elementos químicos que están en la tabla periódica presentan una cantidad de protones, neutrones y electrones. Y debido al número de cada uno de ellos, o sea, me refiero al número de protones, de neutrones y electrones, es lo que hace la diferencia, es lo que marca la diferencia entre un átomo con respecto al otro. Por ejemplo, si un átomo tiene ocho protones y el otro tiene diez protones, entonces eso los hace diferentes. Ya, eso los hace diferentes. Entonces, miren, jóvenes, justamente vamos a ver algunas definiciones atómicas, ¿ok? ¿Qué cosa es el número atómico? Ok, mira, el número atómico lo vamos a notar con la letra Z, ¿está bien? Con la letra Z. Y este número atómico también lo conocemos, chicos, ¿cómo qué? Como carga nuclear, ¿ok? ¿Y qué te indica? Te indica el número de protones, ¿está bien? Es el parámetro, además, pues, que identifica un elemento químico, ¿no? Y su valor está registrado en la tabla periódica. Efectivamente, miren, chicos, o sea, en la tabla periódica los elementos químicos están ordenados, ¿de acuerdo a quién? Al número atómico. ¿Y qué es el número atómico? Simplemente es el número de protones, ¿ok? O sea, que en la tabla periódica los elementos químicos están ordenados de acuerdo al número de protones. Yo supongo que alguna vez habrán visto por lo menos una tabla periódica, ¿no? Además, el número de protones es el parámetro que identifica un elemento químico. Claro, pues, es muy importante, ¿no? El número atómico, porque con eso, con ese número atómico, yo puedo determinar, ¿no? Sus propiedades que tiene dicho elemento químico, muchachos. ¿Ya, jóvenes? Eso es. Bien, eso es. Entonces, vamos, continuamos en la siguiente página. Entonces, ¿qué dice acá? El número zeta viene a ser, jóvenes, ¿qué cosa? El número de protones. ¿Está bien? El número de protones, ¿ya? No te olvides, ah. El número zeta es el número de protones. ¿Está bien, chicos? ¿Listo? Mira. El número de masa, ¿qué te dice? Ah, mira, el número de masa que va a estar, chicos, denotado con la letra A. Ahí está, mira, el número de masa está denotado con la letra A. Llamado también número másico o también número de nucleones, ¿ok? Determina en forma aproximada la masa del átomo en unidad de llamada suma. Bueno, ya, ni tan de. Indica el número de protones con el número de neutrones. Claro, esto es muy importante. Indica el número de protones con el número de neutrones. ¿Ok? En la mayoría de átomos, el número de masa es mayor que, claro, en la mayoría, ¿no? En la mayoría. ¿Ya, chicos? Bien, ¿cómo se calcula el número de masa? El número de protones más el número de neutrones. Nada más. Eso es. Número de protones más el número de neutrones. Y ahora es así. Ahora, mira, mira, mira por aquí, por favor. Mira por acá, mira por acá. A es igual a ¿quién? Al número de protones más el número de neutrones. ¿Ya? Pero recuerda que el número de protones está dado ¿por quién? Por el número atómico, ¿no? Claro, pues este es igual a Z. Z más Z. Puede ser N así, ¿no? De esta manera. También lo puedes expresar así, ¿no? Así que el número de masa es igual ¿a quién? Al número atómico más el número de neutrones. Ahora, chicos, miren. Ya nosotros habíamos calculado el número de protones, ¿no? Jóvenes, pero también debemos tener en cuenta, ¿ya? Debemos tener en cuenta, chicos, que este número de protones, no, en un átomo neutro, vamos a colocarlo aquí, y vamos a colocarlo aquí, miren, chicos, o sea, en un átomo neutro, ¿ok? ¿Qué se cumple? En un átomo neutro se cumple que el número de protones es igual al número de electrones. ¿Cómo, cómo? Sí, 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 en un átomo neutro se cumple que el número de protones es igual al número de electrones. Si tiene tres protones, también tendrá tres electrones. Pero recuerda que el número de protones no era igual a Z, al número atómico, claro, pues no, acá está, acá está, mira, Z es igual al número de protones. ¿Claro? Entonces, jóvenes, ¿qué se cumple? Se cumple PES. Siempre en un átomo neutro se cumple, muchachos, PES. No te olvides, ¿ya? PES, ¿ok? O sea, el número de protones es igual al número de electrones y ese será igual al número atómico, chicos, ¿ya? Vamos a ver acá, mira, ya tenemos, entonces, mira, ya podemos encontrar el número de protones y el número de electrones. ¿Sabes qué nos falta? El número de neutrones, ¿ok? ¿Cómo se encuentra el número de neutrones? Miren, chicos, por aquí, mira, bueno, esto parte del número de masa, sabemos que el número de masa es igual a quién, al número atómico más el número de neutrones, ¿o no? Sí, 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 eso lo sabíamos, muy bien. Entonces, mira qué tal si este Z viene restando al primer miembro y te queda A menos Z es igual a quién, A, M. Ah, ya ves, entonces usted va a encontrar el número de neutrones, ¿cómo? Restando el número de masa menos el número atómico, ¿ok? Lo resta nada más, ¿ok? Restas, y bueno, usted se acuerda de asno, ¿se acuerda de asno? Mira, esta vez, asno, ¿eh, chicos, jóvenes? Nos recordamos un poquito de asno, ¿está bien? Asno, joven, ya, nada más. Eso es, entonces, bueno, veamos ahora lo que es la representación de un núcleo, ¿no? Un núcleo, en la representación de un átomo neutro donde se coloca el símbolo químico, el número atómico y el número de masa, ¿no? Y una vez que ya usted sabe identificar cuál es el número de masa, ¿no? Y el número atómico, entonces puede determinar la cantidad de protones, neutrones y electrones. Chicos, miren, a ustedes le van a dar, esta es la anotación de un núcleo. ¿Ves esta anotación, por favor? Mira, chicos, ven esta anotación ustedes. Ahí está, ¿ves? Eso es, ¿no? En la parte superior izquierda va a ir el número de masa, mira acá, ¿ves? Y en la parte inferior izquierda va a ir el número atómico. Ahora, el número de protones está dado por zeta. El número de electrones también está dado por zeta, ¿no? Claro, se cumple p, pues se cumple p, la teoría de pesa, ¿no? Muy bien. Y si tú quieres el número de neutrones en n, ¿te acuerdas de quién? ¿Te acuerdas de asno, sí o no? Claro, profe, yo me recuerdo de asno, que a menos zeta es igual a n. Profes, nos acordamos de asno. ¿Ves? Listo, chicos, ¿quieren un ejemplo por acá? Ya, miren, miren un ejemplo, miren, 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 chicos. O sea, por ejemplo, tenemos 23, 11 sodio, ¿ya? ¿Qué tal si identificamos cada uno de los elementos, ya? A ver, ¿quién es el número de masa? 23, el que está arriba, ¿no? ¿Quién es el número atómico? 11. ¿Cuántos protones tiene? Ah, es igual al número atómico, 11. ¿Cuántos electrones tiene? Profes, pero si se cumple p, entonces también tendrá 11 electrones. Claro, pues no, se cumple p, mira. Tienen que ser igual. Y para el número de electrones, ¿qué tengo que hacer? Asno. ¿Restar quién? Resto esto con esto, ¿no? Restamos, ¿no? A menos Z. Sería 23 menos 11, 12. Bien, chicos, ahí está, ¿ves? Vamos por acá, mira. 56, 26 hierro. ¿Te parece otro, otro? A ver, por favor, a ver si me ayudan aquí. Chicos, miren, el número de masas, ¿cuánto sería? 56. El número atómico, ¿cuánto es? 26. Número de protones, también 26. Número de neutrones, también 26. Y el número de neutrones, ¿cuánto sería? Ah, neutrones que tengo que hacer, restamos. A menos Z, sería 56 menos 26. Y eso, ¿cuánto te da? Jóvenes, listo, entonces, esa es la forma de encontrar. ¿Ya, chicos? Practiquemos, practiquemos acá, a ver qué dice. ¿Qué parte de la materia, se supone que esto ya lo tienen, chicos, ustedes impresos, o si no lo tiene, ya bueno, luego lo rellena, ¿ya? ¿Qué parte de la materia conserva las propiedades de un elemento químico? Claro, joven, ¿no? El átomo. ¿Ok? El átomo. ¿De qué parte del átomo determina el volumen del mismo? Bueno, la nube electrónica, ¿no? Porque la nube electrónica es el más grande, ¿no? Entonces, usted va a definir el tamaño del átomo con respecto a la nube electrónica, ¿no? Va a depender del tamaño de la nube electrónica. ¿Qué partículas fundamentales se encuentran en el núcleo atómico? A ver, en el núcleo, ¿en el núcleo quiénes estaban? Los protones, equimachicosa, y los neutrones. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre el tamaño de un protón y de un electrón? Ah, oye, el protón. Con respecto al tamaño, el protón es más grande, ¿no? Claro, es más grande que el electrón. Es mayor, entonces, ¿no? Es mayor. Bueno, mayor era la clave, ¿no? Acá está, ¿no? Vamos a poner aquí. ¿Quién descubrió, jóvenes, al electrón? El señor Thomson. Bueno, creo que no hablamos de eso muy bien. Acá está, mira, ¿no? Lo descubrió, el protón es Rutherford, el electrón Chadwick y el electrón es Thomson, ¿no? Aquí están los descubridores. Entonces lo colocamos. Ok, Thomson. ¿Cuál es la carga relativa de un protón? El protón, ¿qué tipo de carga tiene? Positiva. ¿Qué parámetro identifica a un elemento químico? El número atómico, ¿no? El número atómico es el que define, ¿no? ¿No? Y no te olvides que Z es igual a quién? Al número de protones. A la suma del número de protones, con un número de protones, se le llama número de masa. No, ahí está. Número de masa, ¿quién es? Protones más neutrones. No te olvides de eso, ¿ya? ¿Qué dice acá? En la número 9. A ver, la número 9. En la número 9 dice, si el número de protones es 26, a ver, si el número de protones es 26, ¿qué significa que Z vale 26? Claro, protones, te recuerda, ¿no? ¿Listo? Y el número de protones es 30, N vale 30. Hay el número atómico y el número de masa. Bueno, chicos, el número atómico es 26, ni hablar, ¿no? ¿Listo? Y el número de masa, ¿te acuerdas? El número de masa, ¿quién es? Protones más neutrones. Pero el número de protones es igual a 26, que es el número atómico, más neutrones, que es 30. Entonces, chicos, el número de masa te sale 56. Jóvenes, acá, mira, determina el número de protones, pero muy sencillo, el número de protones está dado por este numerito que está acá abajo. Así que protones, sale 26. Determina el número de protones. Bueno, esto estaría como número de masa, chicos, ¿no? Habría que restar nomás, ¿ya? Lo pueden poner a veces el número más ahí, ¿no? Ya, determina el número de neutrones. Te digo, ¿cómo se calcula el número de neutrones? El número de neutrones sería asno, asno. ¿Te acuerdas de asno? Sería 65 menos 30. Te queda 25, perdón. ¿No? 3 de 5. ¿Ya? Acá dice, para el núcleo, determine el número de electrones. Pero el número de electrones, ¿no? ¿Te acuerdas de Pes, no? ¿Te acuerdas de Pes? Listo. ¿Qué es el número atómico, chicos? Z. Entonces, también será el número de electrones. ¿Y qué se acabó? ¿Cuántos electrones hay aquí? 29. 29. 29 electrones. Esto facilita. Relacionar correctamente. A ver. A ver, ¿quién tiene 80 protones? Ah, 80 protones tendría el mercurio, ¿no? Porque esto de acá te da la cantidad de protones. ¿No, chicos? Esta es la cantidad de protones. Entonces, sería el mercurio. ¿Quién tiene 45 neutrones? ¿Te acuerdas de asno? A ver, ¿quién tiene 45? A ver, si restamos acá. Esto con esto. A ver, resta. Y te da 80 menos. ¿Te da 45? No. Sí, muy bien. Entonces, esta de acá sería que usted aquí. Y se supone que acá tiene 15 electrones. Claro, chicos. Este número que está acá abajo te da, ¿qué cosa? La cantidad de protones. Y también te da, de paso, la cantidad de electrones. Así que tiene 15 electrones. ¿No, muchachos? Vamos a ver aquí que dice. Determine el número de partículas subatómicas fundamentales entre protones, neutrones. Ah, y entonces todo, todo, todo. Ya mira. Sí, bueno. Si tú tienes, a ver, 30. Bueno, voy a poner por acá 35, 17 cloro, ¿no? Que así también puede ser. ¿Protones cuánto tiene? 17. Electrones, recuerda que ese cumple P es 17. Recuerda que este número que está acá abajo te da, ¿qué cosa? La cantidad de protones y la cantidad de electrones. ¿Cuántos neutrones tienen? 35. As, no as, ¿no te acuerdas? 18 y 8. Entonces, te dicen, determina el número de partículas totales. A, el número de partículas subatómicas fundamentales sería igual a la suma de todos ellos. 17 más 17 más 17 más 18, muchachos. ¿Verdad, chicos? Eso nomás habría que sumar y te queda 52, si no me equivoco. ¿Ves? Leito. Llamo a la pregunta número 15, que dice, un átomo posee un número de masa, a ver, un átomo posee un número de masa, que resulta ser el doble del número de protones. A, doble número de protones. Entonces, si el número de masa es 60, oiga, pero si este es 60, creo que yo puedo calcular ya el número de protones, ¿cierto? Sería 2P, mitad, mitad, o pasa a dividir esto y P te queda 30, ¿cierto? Claro, tenemos 30 protones. Bueno, ya podemos, hemos aprovechado ese dato. Hay el número de electrones. Ah, pero recuerda, ¿no? Como te piden el número de electrones, recuerda que el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tenemos? 30 también. 30 sería la respuesta. ¿Lajones? Bueno, chicos, entonces me parece que yo ya terminé de hacer esto. Y ahora, jóvenes, ustedes deberían resolver esta tarea domiciliaria. Dejo, repito, deberían de resolver esta tarea domiciliaria. Aunque te voy a dar un tiempo adecuado, ¿no? También para que ustedes lo presenten, muchachos. ¿Ya, chicos?